hola amigos StarCraftFare masterizado en este vídeo vamos a ver el round 1 de Losers entre nuestros amigos de Motif y Ample lamentablemente ellos han caído a Losers después de perder con Killer y con Ulo así que ahora están debatiéndose digamos entre la vida y la muerte con este enfrentamiento así que bueno vamos a verlo ahí tenemos el mapa Butter este es el round 1 de Losers y ahora vamos a colocar los nombres de los jugadores porque esta se quedó con el de la partida anterior vamos a colocarlo correctamente pero bueno tenemos en guía Motif a la 1 en punto en mapas Butter y por acá tenemos a Ample a las 5 en punto así que eso es de momento como va y vamos a colocarlos como Dios manda para estar ok con eso así que permítanme un ratito este es el current vamos entonces en este momento a a nuestro amigo a una amiga de Motif Motif Ample a ver le tengo un poco más de fe a Ample vamos a ver vamos a jugar Ample Ample y Ample es Terran y el segundo jugador es nuestro amigo a Motif y el segundo jugador es nuestro amigo a Motif Motif así que viene Motif en este caso están 0-0 ellos recién comienzan a jugar y se ven están de los winners y ahí está perfecto y listo y ahí está y le voy a ponerle muchas gracias bienvenido ahí que nos siguen en Twitch muchísimas gracias ni en uno ni en dos aquí está que no recorrean porque tengo que terminarla que no recorrean y ya está ahora sí estamos entonces oh miren eso estaba perdiendo esto pero bueno simplemente le puso el engineering ok le pone el engineering para no permitirle molestar y cuidado aquí también va a pasar lo mismo no le va a permitir poner nada aunque bueno no lo está haciendo le robó el gas básicamente le robó el gas ahí así que la acción cuando te roban el gas es ok me quieres robar el gas para presionarme con el celo de obligarme a sacar unidades y no expandirme rápido o bueno lo mata lo mata si lo mataría rodean porque se deja lograr lo que día meter y bueno va a tener que orientar primero esto y bueno el primer celo llega así que cuidado con eso no se va a poder expandir lamentablemente así que vamos a ver que es lo que hace y oh hay otro celot si bien hay otro celot por parte de motive se lo va a expandir ya escapa por aquí los 3 marines aprovechan para romper esto muy bien y al toque hay que ponerse esa refinería tanquea ahí pone el body block con el obrero y bueno en el momento ahí algo peleado algo peleado el player 1 en este caso es tan pobre está jugando con azul ahí está cayó el obrero y viene por acá el otro oh muy bien tío que bien jugado ahí me creando un motive complicando al enemigo teniendo a la irma apriete llevándoselo y migrando por ahí haciendo las molestias tenemos ya el player 2 el moti si molestando por eso lo hace tratando de complicar todo lo que puede haciéndolo bastante bien en realidad así que ahí está los tenemos vamos a poner y bueno eso es ampoule y motive así que estamos ahí está la gente de Chile que nos acompaña a las 3 de la mañana muchísimas gracias muchas gracias por estar en la grabación bueno pero acá comienza a poner ya a los factores muchísimas gracias también por ahí nos están siguiendo en Twitch muchas gracias bueno vine por acá a molestar y vamos a actualizar aquí los nombres que si está muy grande con el nombre coreano y se se feo así que vamos a cambiarlo y ahora sí listo ampoule motive perfecto bueno pero acá sigue metido el civil viene a molestar este dragón acabar con la presencia hasta listo un solo toque faltaba pero bueno le aviso acá el robot y nada más uy esto parece que estaba minando parecía solo parecía va a poner aquí bueno un pylon simplemente para que pueda pasar y se va hacia la base siguiente pero acá cuida esta posición viene el dragón a cubrir bueno pero acá esperando también para poder expandir y ponerle la tercera esto es que bueno un tercer factor y por acá así que a tres factor mientras que el producto se ha expandido vamos a ver qué tal le va con eso hay un solo gateway va a tener que hacer fuerza con este robotics y ya pone la tercera base y viene a presionar con esos dragones cómo está la mejora dónde está dónde está dónde está el zager core no está el zager core ah acá está escondido lo había visto y la mejora a medio camino a medio camino ahí vienen los dragones ya y aquí también vemos triple factory acá bultor acá tanque acá tanque ok ¿por qué? porque usas el machine shop para sacar tanque para tanque y aquí el bultor y goliath pero bueno también puedes cambiar cuando ya sacaste lo que necesitas pero parece que va a sacar tres muy bien hace un ataque gana un poquito de daño contra el enemigo y va a deprimar bultor cuando ya creo que acabó vamos a ver no sé si están girando no 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 están girando así que hace velocidad y acto seguido mina ya tiene un segundo tanque cuidado y por acá va a sacar otro bultor otro tanque bultor y ahora va a comenzar con los bultor ya comenzó a romper también este huevito que está incómodo por ahí con esa presencia no le va a dejar salir temprano y ya tenemos más de algunos hay cuidado con eso que hay más de algunos viene el transfer muy bien aquí bloqueado con el robotics super bay haciendo la velocidad de shireld así que vamos a tener un juego de shireld por parte de motive sabemos que motive es buenísimo haciendo micro andro shireld no es un jugador no al nivel de snow pero en realidad es bastante bueno lo hemos visto sacarse unas partidas así incluso contra scan con esa magia del drop usando el drop en este caso el shireld de los protos bastante bien así que va a apelar a ello motive el que pierde este best of three se va a casa así que vamos a ver como lo va huy entonces es parte de ampoy parece bastante fuerte cuidado es la mina no huy se muere se muere se muere tío está haciendo si también pero está todavía lejos uy que buena mina ah el dragón cuidado tremendo eh dificilísimo bueno tenemos ya Shireld River cuidado cuidado avance si se retira cuidado donde está el donde está la protección y aquí todo cubierto llegan los ultra para molestar vamos a ver si pueden hacerlo no el gateway que sangra va a bajar por acá tiene que proteger viene por aquí lo observa evidentemente las minas uy repara que genio ambos no acá bueno están separados le pegó a todos vamos a ver si da la vuelta acá creo que si podría pasar no no se da la vuelta se retira hacia el hacker no quiere perder esa ventajilla que ha sacado pero bueno vamos a ver porque también está listo para poner una cuarta y lo va a ser y lo va a ser se va a meter por acá vamos a ver va a tomar la izquierda motive que podría poner una cuarta creo que sin problemas avanzan los bultures pero acá tiene que reparar no está haciendo no está haciendo está persiguiendo las avias que me cercanten pero acá le puede meter unas minas si quiere va a poner algunas minas de aviso bueno si pone algunas y viene cuidado por acá y acá muy bien porque estos bultures van a cazar los obreros no 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 se va se va se va los obreros estaba por el pylon no puede pasar por acá viene por el kill y tiene 61 y comienzan a caer los obreros se los lleva muy bien más minas fuera acá cuidado uy que buen ataque no les digo tío es un genio del drop ya ya hizo lo suficiente con eso y no perdió River creo no está River increíble River vivo bueno ha perdido de alguna forma esta base acaba disparando esto es muy muy doloroso va a esperar por acá va a meter alguna mina cuidado este bultures se percata en la presencia del enemigo cuidado con la base pues tiene que acabar con ese nexo repara repara por aquí cuidado viene por aquí el drop también va a intentar hacer un bonding muy bien cae el nexo cae el nexo no importa ya ha valido la pena lo que hizo ha valido la pena lo que hizo ampord cuidado necesita cuidado que inicie mueva ese river está dañadísimo está lo llevan ya es es un juego tremendo que hace por acá los ultra también vamos a ver si termina le mataron el obreiro me parece sigue saliendo por acá tenemos y bueno y bueno cruz está peleadísimo no le dejó mina así que vuelve a ponerse en ese nexo sin problemas y acá bueno minas por acá que no le permiten avanzar esta visión completa va a bloquear nuevamente la base y pone una tercera ampolle así que sabe la ventaja que ha sacado y bueno la va a usar en su provecho pero aquí no tome el high round y ojo con eso no tome el high round viene el observer ahora a ver donde se trasladan las notas acaba de percatar cuidado un toque se volvió un toque tiene que cuidarlo pero como oro viene por aquí a expandirse va a poner una cuarta motive muy bien bastante peleado esto tiene mili mineral lo puedo hacer si quiere y tendría que hacer lo que veo si la misma por acá y cuarta base para el producto entre nada no sé por qué no lo pone todavía creo que ha sacado algunas unidades 73 obreiros para motive una locura la cantidad de obreiros que tiene de ahí el mineral que vemos que está llevando y ya podría venir el transfer está el transfer hacia esta base listo creo que ha movido ya puede expandirse no lo está haciendo todavía y cuidado que el terran ampoule pone esta base adicional motive está a 50 población por encima así que bastante bien ojo no olvidemos que también son bastantes obreros así que bueno ampoule podría caer si deja que esto siga pasando está limpio de las minas muy bien y ya al fin puso esta cuarta cuarta base no de momento el tevanta muestra tan mal está todavía a punto de tener esa mejora de uno de ataque está haciendo también la mejora de distancia de los goliath como está la main hay poquito boom así que es obvio que hay una base acá y cuidado que hay doble share el arma el arma más difícil de y acá no hay turrets hay un solo turrets acá y acá se pueden colar ese doble doble share es el arma proiblecta emotive emotive es bueno haciendo drops así que eso es lo que es está eso es lo que es eso es obvio eso es tan pero dañadísimo o sea totalmente me tengo de acá la main cuidado cuidado no 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 la verdad que no iba a poder hacer mucho los obvios están dañados tenía que meterse aquí aquí y bajar aquí o acá o acá bueno lamentablemente no lo pudo hacer cayeron los ríos y bueno 81 obreros para emotive 81 el número ya creo que el límite pero ya tiene ya tiene carreras también aquí así que 13 minutos de la partida y aquí las mejores 3 lo que tiene lo que tiene esta tercera sin problema a tres bases creo que está bien pero no 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 cuando van a salir algunos golias en el mapa porque también cuidando este jajerán y buscando motive una quinta base ojo con eso viene ya con los carrier tiene tres de momento sale al ataque nuevamente se ha ido la alarma prelectado y bueno este river que no debería hacer es atacar hasta de otra piel del river ya los carrier también pero hay goliath que volver contra el mundo está vivísimo pero sigue luchando uno de ataque ya no está haciendo más mejoras que el terren y se va a quedar ahí uno a cero y el cuidado que se queda con uno a cero y el baile aún no se decide poner la base está abajo de economía porque está sacando otra carrera más y bueno está comprando los interceptores toma este jayón y avanza es un buen momento para atacar hay poco interceptada y poco carrier bueno ni tanto ya tenemos 5 y pone una cuarta el terren se fortalece yo creo que era bueno me cayó me cayó está haciendo la mejora doble factor y muy bien ahora sí factor y por acá y factor y por acá así que toma esta parte importantísima del mapa para cortar el enemigo cuidado que este tanque valiente se mete por esta zona y el ataque sobre los carriers como vemos por parte de los goliaths bueno está bien esto y le mete también turrets ha llevado cuatro veces y vis como vemos acá y viene el sorrón de parte del producto sabe que si no logra encerrar y acabar con ese con esa formación que está haciendo el terren pues va a ser muy complicado que pueda salir salen los celos pero no tienen velocidad la patrita está muy lejos en realidad pero bueno está haciendo daño se concentra ampoule en dañar los cambian hacer el mayor daño posible para que estas naves puedan complicarse bueno tiene 6 de momento bastante sanitas y se quedó sin dar un 6 cuidado que para ambos ha bajado mucho la población cuidado y se comió en gran daño en el activo este vídeo está siendo mucho que un ataque y parte de un mes en river quien vivió en el centro de los goliaths y miren eso justo lo que estamos viendo en las consecuencias de ello no queda más que un goliaths un solo goliaths o hasta que uno de los carriles tenemos 5 ahora pero creo que buen buen trade y va a tener más carrera que están sacando si está a dos más y viene uno más tío en camino tres más tres más ahora tendrían que venir un goliaths le revienta a todos los suelos que puso se trata de escapar y bueno salió de la liberar motis que tiene los cabros fuera el cuidado subegada el ataque pone las minas para acabar con esos tan que si tuviera puesto que de acá estaba rompiendo pero bueno va a plantar el tanque y ya se tiene que muy poquito y cuidado con eso a decir con seguridad podría poner esta base no en el enemigo a molestar la cuarta está funcionando puso cegas vamos a hacer más factores y tenemos a cada nueve factores y bueno depende de un beso para ahí en pino sería nada malo no estaría nada mal en realidad por acá buscar así que se encuentran con algo pero acá y justamente está la quinta base de parte de motis a esta la vista de mente scan lo sabe avanzan los de algún para salvar esta posición nuevamente scan pero acá está tenemos el ataque un pierde uno de los carriles como está la mejor ya están está 11 y haciendo que el 21 un poquito ya para tener ese doble ataque 21 hasta así 21 para una buena cantidad de goliath y lo más importante esto y creo que también podría poner una base más sin muchos problemas realidad vienen los carriles ya son 7 así que tienen las otras molestias muy poco tu red acá se va a complicar bastante yo creo que hoy se puede meter hasta la main cuidado con eso vamos a ver qué tal se moviliza ampoule por la cabina molestar y si pone una base más también ampoule por si acaso porque ésta está medio perdida no medio perdida podría perderla sigue aquí molestando revienta todos los turrets los bolias que rodean se tiene que retirar llega un carril más vamos a ver si puede hacer más fuerza si tiene 8 comienza a complicar no permite ningún turrets por acá defiende al medio cuidado no no avanza todavía con los con los guns así que bueno bien jugado por parte de ampoule pero aquí también tiene algunos bolias de lanzar scan está viendo está viendo muy bien transfer dios ha visto el transfer y va a tratar de llevarse algo muy bonito al día está el ataque bueno está una más si se puede ver cómo se fuera casi se logra meter por ahí sigue avanzando vienen los cambios por esta zona personales sale mucho más goliath motiva 195 de población atacar ahora o nunca tenemos scan ya avanza pero y los de algunos cuidado que se coman no se va a terminar si es que llegan no buscan tomar ese high ground el concepto que sufre en la tercera de ampoule de comenzar a rentar todos los turrets se desplazan los goliath para defender y también van a ser los propios los dragones cuidado que aquí huele huele feo huele feo y viene un de ti tío un de ti que va a cortar en los tanques como cualquier cosa miren eso los cambios molestando repara con todos los obreros salen los goliath y mi creatividad está haciendo daño motive este y que podría estar haciendo maravillas pero lamentablemente no se retira aquí de los observer cuánto carrera de aquí vamos a ver y es carrier y es carrier por aquí va a venir a esta zona no hay nada ni bueno no sé dónde está el vessel no hay veces el de momentos no 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 hay ni planes de besos para parampo de lanza scan por todos lados buscando el enemigo y por aquí otra base más para motive tenemos para acá en 21 en 21 ya ha terminado y está siendo el 312 32 por acá va a venir a molestar y claro que es como siempre acompañado de muchísimos hay templar para matarlo sobre los dos tiene 64 y vamos a ver el momento preciso cuando baja los turrets y también puede hacer daño los goliath se acaba de dejar en 56 y como siempre al fin ya podría caer nuevamente buen side storm estos hay hay templar están haciendo mucho daño y sale el producto vamos a ver con que lo paga por acá tenemos algunas minas y limpiando retrocede motis que podría recolarse acá directamente molestar de esa manera muy bien aquí los trabajos y tremendo podría darle vuelta a esto cuidado los tanques aquí también defendiendo esta posición viene a atacar las mejores están a punto de terminar y los goliath van a ser mucho más poderosos cuidado acá se quedó miren eso se ha quedado aquí nada más jugando fue como un 50 o de los dos a uno está acaban está tenemos tres uno ya de ataque cuidado con ese ataque se va siendo más fuerte por parte del terreno pero está atacando acá abajo todavía todavía no se cuela y ya los tanques llegan a esta posición han tomado este high ground no se anima no se anima motifs se complica la posición si me quieren aprovechar como el centro que sufre va a perderlo ya pierde al fin el comment center pero ya tiene esta base funcional sin problemas buscaba expandirse por acá ha dejado de minar no sé por qué motivo pero le comienza a meter los tanques por toda la zona va a tener que llevar los de ti todos los que ayudan también vamos a ver si repone la base tienen poca economía amplio la cantidad de carga que hay por acá 11 carga como mínimo el ataque que por aquí terminando el cambio es un error de parte de motifs se ha puesto nervioso y ha dejado de minar lamentablemente está perdiendo ese tiempo de mining pone los canons para protegerse y viene por acá también toma este high ground ampoule la población para motifs es superior este edificio que comienza a cortar todos los tanques evitar el problema pero no está minando tiene 400 de mineral contra 2.300 de terran yo a mi error de acá lamentablemente con toda la presión que le está metiendo ampoule y acá cuidado que se va de cara con los carrier los bolias ya tienen esas s 2 s 3 2 y los dijes nuevamente que como ayudan ahora sí acá lo tiene que ver ver que no está mirando por eso tiene tan poquito mineral bueno un 2000 en nivel no es nada más malo y cuidado que acá también ya tiene que comenzar a tomar ese gas vuelve a tomar esta base muy bien por parte de ambos estaba ve los de ti para hacer la molestia cuidado no 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 llega a ser lo va a cazar algunos de los cargos ya volvió a minar el fin nuestro amigo motifs ha perdido bastante tiempo de mining vamos a ver si se le cuesta la partida este cerrando como lo están peleando tremendamente los dos están ahí peleando por no caer se acompaña por acá con cinco observers y bueno que estaba se puede sufrir muchísimo y acá podría sacar algo de ventaja a nuestro amigo motifs la población sin diferencia está muy bien tomás es que esos muchos blancos han separado y no se ha dado cuenta de esto creo va a tomar nuevamente ese high ground la población bajísima y ambos se sale tío y ambos se sale porque no hay nada que hacer se quedó sin nada aunque las mejoras pues se quedaron en me parece que 32 pero ya estábamos bastante avanzados no sé si se huyó me parece que no pero bueno está y ambos el que pierde esta primera partida de lamentablemente ampul cae vamos a ponerlo por acá aquí entonces ampul cae antimotives 1 a 0 bueno vamos con la siguiente partida estamos en el loser vamos a grabarlo todo en un solo vídeo y bueno de momento motifs está ganando 1 a 0 vamos con el siguiente mapa es alegro vamos a ponerlo también para acá digo round número 2 mapa alegro está y lo ponemos por acá y bueno tenemos 5 en punto a motifs y aquí al 7 en punto a ampul vamos a colocar también los puntajes estamos en el lusos el primer jugador es motifs y bueno más va sorprendiendo ganando 1 a 0 a nuestro amigo viene el winner sin el vídeo poner el resultado pero bueno killer fue el que ganó 2 a 1 ahí a nuestro amigo y uno no eso es 2 a 1 de constancia bueno ese es el round número 2 tenemos a ampul y a motifs luchando por ese por ese lugar en el final no en el final motifs y tenemos de momento este este tremendo explicamiento que podría si esta parte de la gana motifs ahí esta motifs se lo llevo ahí esta ahí esta only pisciclo only pisciclo no estoy consciente de grabar 1 y 52 de la mañana pero bueno como dije si logro grabar hoy todos hay grupos más las partidas que grabamos antes también bueno pero ya tenemos entonces todo tranquilo motifs va a salir una expansión primero tenemos por aquí en barracks el racing y ya toma el gas así que es súper estándar ampul esta vez y bueno motifs va a salir con 12 next y esto es importantísimo el scouting a ver a dónde va la primera vez es importantísimo ahí para ver bueno mientras vamos viendo eso mira eso bueno bueno se van a encontrar ahí no ya que tenemos no uno está esperando en el final y tenemos a motifs y ampul el que tienen este vida de killer ya está ya pasó así que no se preocupa en nada ya está en la banda de 8 está nuevamente no se encuentran todavía y evitamos 1 0 de motifs todavía bueno van a cruzar la búsqueda lo mismo pero bueno motifs se va a demorar un poco más y aunque no encontrará rápido va a ver esta expansión rápida también y está ponérselo de golpe y ford o ford para evitar algún push oh sí 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 mira eso tenemos los marines factory un solo factory ya quitó esto y se viene oh lo bloquea uy tío lo bloquea ve la base ve la base y vamos a ver porque podría salir con ese y si quiere acá los marines están esperando la llegada de este obrero que se ha dado la vuelta al mundo y se ha demorado a encontrar y lo comienza a perseguir le va a matar el civil que genio tío motifs ahí jugando tremendo oh ahí está se lo lleva ya y este ford esto es un canon tío un canon entonces vamos a ver si se anima o no a hacer el ataque avanza el prof tenemos que comienza a sacar ese machine shop y se acerca se acerca se acerca está listo lo suficiente nos acaba de ver no sabe si va a ser o no tenemos más marines uy tenemos más marines más marines va saliendo el primer tanque y vamos a ver porque esto debería ser mina va a intentar un push muy rápido y el suelo que está batacar con el solo ahí creo que puedo agregar un mejor ángulo y ahora va a haber que hay 6 o hay 6 marines y lo acaba de ver que que motifs se merece pasar tío claro lo ha visto y esto es que cosa es esto si le va a meter el sillo ahí oh 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 eso no va a funcionar eso no va a funcionar está metiendo triple gateway muy bien motifs va a tener el triple gateway a tiempo cuidado cuidado a la ahí puede meterse un bater si quisiera y haciendo la distancia de los guns ya y ya puede sacar de algún y cuando salgan estos vídeos va a poder también a cambio parece que un bate visual hasta que nosotros ganó que le van a meter un banker aquí y creo que se llevó así dos en la chaca tío el tanque en el tanque ese vamos a ver está uno lo rodea con los obreros cuidado el tanque tío y el motif es un genio y el tanque el tanque el tanque el tanque el tanque el tanque está pegando un tiro ya está lo sabe lo sabe se quedó ahí tiene que repare el tanque y se planta se planta muy bien cuidado que se pegó tiene que para darle un golpe más un golpe más el dragón que cae o cuánto daño sobrevivió con los tanques a tío increíbles y y no se coma sobre los grandes lo ganamos increíble tío se expande además ambos pero con nada de vida nada de vida para allá ya voy a avanzar sin problemas chao nexo tres dragos contra tres tanques o buen bodyblock que se come vienen dos más uno más un solo factor bien un solo factor y le trata de cancelar uuuu y si me se repagan entre ellos también bueno los dos están graves pero bueno le va no lo puedo creer parecía que estaba triple gateway yo dije esto lo defiende y bueno lamentablemente lamentablemente entonces Sample pone esto en patina uno a uno uno a uno entonces vamos por acá lo empató lo empató muy bien así que vamos a tener un much más así que en este losers lo empatan está uno a uno entonces vamos a tener definición lo vamos a ver ahora mismo cuál es el mapa mapa neosilfit así que vamos ahí mapa neosilfit entonces vamos a colocarlo para estar con todo ok y esta partida define entonces quien es el señor que va a pasar a este siguiente final al final match uno a uno entonces round número 3 y el mapa es neosilfit y bueno esto define todo oh oh y va a buscar lo va a encontrar en primera posición está haciendo daño molestando y cuidado con el gas tiene 70 y puede ir a robar el gas si 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 oh le roba el gas ahí a nuestro amigo a nuestro amigo ampoule así que va a salir vamos a ver que es lo que hace con ello el video y todavía por aquí va a ir a robar también el nexo del enemigo va a ponerle un engineering de venganza para evitar esa expansión rápida uy pero lo que pasa es que no sabe dónde está y ese celo puede salir vamos a ver está el celo haciéndose el asimilador que termina hoy que entonces lo tenemos molestando la construcción de ese racks desconcertando al enemigo complicando ampoule pero acá va a buscar no va a encontrar y se los va a estar a tiempo para bloquear la entrada seguro y además poder expandirse sin ningún porque acá acá no está lamentablemente así que a darse prisa para llegar ahí 2.50 ¿no? 2.50 va sacando ya ese marine que está en camino puede vender y sacar algo de gas si quiere para volver un poco el enemigo ahí está lo vemos si no es eso caso ya la tiene además se puede escapar pero bueno la posición es fea ahí se dobla se escapó vamos a ver si se escapa también yo creo que sería bueno que se escape y viene el primer celote por acá sale a expandirse y bueno no se lo va a evitar simplemente quiere ver que está haciendo se escondió pero lo ha visto así que se me ha hecho y bueno va a esperar ahí sigo sacando otro celote y va a comenzar a molestar todavía no tiene mineral suficiente así que simplemente incomoda y llega el primer celote cuidado está y ahí estaban los marines comienzan a hacer la molestia tiene que apoyarse con el obrero muy bien voy a caray sigue persiguiendo el obrero que hace daño sobre lo sobre el marine va a caer ya el obrero increíble si lo digo si sigue haciendo daño va a caer también ya ese asimilador que le hayan metido y ya se puede expandir motifs pero no se lo están permitiendo así que tiene salida ya 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 porque viene el obrero a molestar ahí quiere validar ellos sigan aquí tiempo de paz otro celote por acá tratando de cortar los marines muy bien muy bien jugado por parte de ampoll va a poner ese banker y va a expandirse ya cuidado porque viene otro celote están dañados los marines bueno uno de ellos está dañado puede cancelar aquí el banker muy bien me creo y el obrero podría pagar los platos rotos vamos a perseguir ya se va a meter a la main muy bien porque podría venir otro celote a molestar ahí está está viendo todo recién pone el gas aquí también se aliza por el siren va contra el mundo el solo que puede casarlo si 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 ahí está el banker que se termina y tiene un solo metido por acá está migreando como los dioses mochis y también ampoll para que para que no se puede negar está molestando mucho pero bueno vamos a ver porque son 4 minutos 23 y no ha hecho mucho daño mochis en realidad están igualados en gobiernos ya está protegido y expandiéndose el celo que se tiene que retirar y el factor avanzando por parte de ampoll para poder sacarse de poner bultos para liberarse la presión del enemigo o en todo caso ir hacia hacia machis para tener un tanque ya y hacerle sis para votar el enemigo de esta parte viene el transfer ya tiene que volver a la base ahí está ahí detrás se acomodan ya y bueno sale uy que bien tío le metió algunos golpes sabía se decidí vamos a ver si está sacando el premio de algún ya si viene a mitad de camino lo va a ver y la mejora acá no sé me parece que no todavía y se va a meter el de civil a ver todo lo que hace y todo lo que tiene y va a ver que no hay mejores tampoco o está un bloqueo justamente muy bien con lo cual a veces fuerza eso un poco aguió muy bien fuerza un poco a robotics no está haciendo después la robotics hace la mejor lo que les decía es que pues lo fuerza un poco a también poder protegerse con el engineering y demás o sacar justamente la cadena para el el scan y está por ley así que va a buscar hacer daño económico avanza el prof también vamos a ver si piensa expandirse o no motive ahora sí comienza la mejora pero ming que tarde es se va acercando por acá con el celo del dragón y lo bueno es que tiene aquí doble así que no va a haber mucho problema y lo beber lo pone acá para salir a buscar también tal vez tome esta minera si así lo desea más adelante buscando por acá entonces no hay nada ninja sigue llegando los derruns y bueno va a priorizar por acá shadow observatory y robotics support bay obviamente con eso va a esperar un poco más y buscando por acá algo oculto que pueda tener nuestro amigo ampoule se va a acercar miren eso acá está el bunker y uno empieza a romper este huevito porque no es lo que salen los bultures tenemos velocidad y minas por acá miren eso se queda por aquí a veces escuchas a la mente un pailón le mete un pailón quiero retrasar esa base cuando entera le quiero tomar se va a dar con la sorpresa de que hay un pailón ahí que hay que reventar y un pailón que tiene 300 300 de escudo 300 de vida ya está en la tercera por acá entonces avanzando para emotive tenemos esos shadow que en este mapa le da muy bien eso cuidado que acá tenemos el dropship y creo que acá puede marcar la diferencia un poco la población está bastante pareja la verdad que bien para si puede colar se puede acá va a ser un golazo y tío que bueno es motive ¿sabes lo vea? ah está lo ve no no lo ve no lo ve porque está en high ground uy y acá lo va a pagar caro tiene un huequito por acá bueno no no sí un skin hay un poquito de vida cuidado se le va a matar los perdón el problema le mata o bebé o sea hasta que esperes porque es que se va herido pero ha podido hacer el daño que quería ahí viene el transfer hacia la tercera base ya ahí está el transfer de dos bases para comenzar a tomar esta posición por aquí también drop con los salots me parece que no hizo daño en obreros acá también va a cuidar en el momento bien para motive porque tiene un paso adelante pero cuidado que viene a molestar el amigo va a salir con lo que tiene o va a poner esa tercera también válida válido también muy probable que planteen los tanques fuera acá y pueda poner esa tercera se mueve listo tercera base entonces al igual que el protón así que hay que darse prisa con eso con el pylon pero aquí también el observer que se mete y obvio hay que expandirse así de eso hacer scan pulpo que vienen a buscar el enemigo y aquí está el nexo terminado uy le mete el pylon al último momento y no lo deja pasar se tiene que retirar los dragón salen a la defensa igual tiene que cuidar las bases porque no hay otra no hay otra defensa estática en sí así que bueno de momento cuidado porque ambos están no se está quedando tan atrás como tal vez pensaríamos bueno le escanea esas dos bases acá también cuida esto no está viendo ya va a terminar esa creciera viene el transfer ahí está el transfer de aquí y manda cuatro y acá se manda mucho más así hasta nueve trece oberedos en total ya tiene dos por aquí también comienza a bloquear está haciendo las mejoras y pone doble armory por acá así que doble armory en la natural ya también comienza a sacar ese science facility y ya tenemos después de aquí los sobrevivios hacia la cuarta base que nuestro amigo motiv llegan primero estos 8 y luego por acá vienen acompañando también 5 así que 13 lo mismo hace esto de mandar 13 poner el gas y luego comenzar a sacar para completar poner los pylon para acá esto es un canon si si esto es un pylon lance el scan que es lo que quiere validar no hay muchas unidades cuidado con eso 10 minutos de la partida comienza a maciar tiene el tema con el que puedes aprender ampoule y bueno la experiencia creo de ampoule podría ser determinante ¿no? determinante no avanza con los obreros que teníamos aquí se podría expandir si quiere pero creo que está siendo muy pero muy pero muy gris bueno vienen los por acá algo se huele ampoule uy llega ya ese shadow river baja para defender y puede expandirse sin problemas pase pase usted espándase espándase es lo que tiene obviamente claro acá le pone un pylon acá un pylon acá así que sabe todas las posiciones aquí también está el pylon y bueno creo que acá ya necesita los gateway muy bien estamos conectados y con el ojero y ya y comenzar a mascar porque esto se le puede pasar no está haciendo velocidad tiene mineral no está haciendo velocidad hay una roba de ahí creo de bien pero bueno si tienes mil de mineral y gas yo haría triunından mil de mineral perdón 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 y te vas a abrir tribunal por acá también el primer árbitro veo cer la luz shiver drop tiene velocidad y va a lanzarse hacía leala nim y mañana el enemigo Morty tiene 77 abrenos ampoule tiene 74 vaya cuidando con esos ragoons la intención de drop y sale un poco también el terram vamos a ver el scan por aquí también lo mismo viene por aquí los dos se quieren hacer el mismo tipo de daño vamos a ver si se percata de eso creo que si lo ha visto con ese pailón molesto por acá y por aquí también se quiere colar vamos a uy qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito va a bajar por la casa del sartén y tenía 64 5 ahí sin mucho problema por acá pero no hay nada solamente le dan la bienvenida a los canons chau 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 y otra base más y que motiv 1 2 3 4 5 y sexta base que pone el fracato de un tanque que pueda hacer justicia por sus manos y bien entrarán ser tranquilo por acá van 6 primero hacia la base del enemigo del river aguantando es un genio que se comió ese daño parecía que no parecía que no vamos a ver cómo están las mejoras uno de ataque contra uno de ataque también de parte de los propios que está muy bien todo el juego expansivo y todo lo demás pero hay que hacer las mejoras hay que hacer las mejoras en esta gente y aquí también y cuidado que te hagan toma posición y puede tomar también hasta no después ya tomó como esta parte cuidado porque vienen a atacarlo se percata muy bien está de su chero tiene por aquí también ese árbitro ya ven nuevamente para molestar tenemos hay templar y salón avanza por esta zona cuidado tiene que limpiar el observer y limpia limpia se mete y estéis y estéis y estéis y está acá 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 donde meten el space y vamos a ver que decide cuidado el agua y te ver puede perdonó simplemente no usan uno tiene que ver este instinto usa como hacia atrás pero no era hace rato estéis perdido todas sus unidades ahí pequeño detalle no está vinando aquí a placer aquí podría estar mirando se le va acabando ya está avanzando con las mejoras muy bien me callo me callo 2 1 y uno de ataque nada más va a poder ser 21 y cuidado que ya comienza también a tomar esta posición en 14 minutos 50 y cuidado que se va acercando peligrosamente con ese 21 ya tiene 21 y la partida es en este milagro no tiene en weeks great weeks hasta lo van a fusilar mira ese beso hoy en fin si se baja este texto y bueno viene el serán vamos a decir que puede salir de esto cuidado que se ve el cine vivo se lanza con todo al ataque y bueno vienen los salvadores los versos de ampou no tiene más unidades motifs ha tirado la parte de ampoules rápida eso es uno a los que están que se desplazan contra las bases quitarle la economía no es más no hay más bien wey se atravesó un poco con esto lamentablemente hay un día en los salos no hay nada que hacer se va a eliminar motifs lamentablemente se va a eliminar motifs una pena pero bueno es así no cae la población ya 100 ni ven estos tanques reventando los nexos aquí también haciendo todo lo posible acá también casi casi a punto hay mucho que hacer sigue sacando algunos vamos a ver para tratar de liberarse pero llegan más y más tanques el jugador terán que paró las mejores que comienzan a sufrir no se sabe que hace sale con el árbitro no tiene energía y son demás y por parte de nuestro amigo motifs lamentablemente entonces el losers lo acaba lo acaba perdiendo también dicho sea de paso y bueno ampoules lo toma en sus manos así que eso es vamos a ver por acá cómo queda esto si 2 a 1 para ambos así que ampoules es el jugador de los losers que va a pasar hacia ese final o desayunos como lo quieren llamar el match decisivo el match final en el que se va a enfrentar a huevo en un best of three así que huevo y ampoules los dos van a definir en ese siguiente vídeo y quién es el que se queda en el torneo y quién se va a eliminar y el que pase va a estar destruyendo los mejores ocho de la casta no es nada que sea bueno eso es entonces vamos a cerrar el vídeo siguiente vídeo para acá es el que les recomiendo por allá soy jan sobre master tv y nos vemos en el próximo vídeo